También la espalda, una piedraza también la ha roto. Dos hermanos, Juana y Segundo Tirado Argote, de 18 y 26 años, pobladores del asentamiento humano Bello Amanecer, fueron agredidos salvajemente por uno de sus vecinos, presuntamente alcoholizados, con otros amigos quienes no dudaron en golpear a la mujer con piedras. Sí. ¿Te ha golpeado? ¿Por qué? Porque uno se me dice que le hemos comido el conejo y yo le estaba defendiendo a mi hermano porque venía entre dos. Y casi no lo matan a mi hermano, por eso lo he defendido. ¿Ha venido a mi hermano? Porque supuestamente... Sí, le hemos comido el conejo, según él dice. ¿Ella te ha entregado algún conejito? No, no, no. No. Allá vive en su casa de Blanca. Tiene unos conejos, mujer, y ha venido pues a agredir. Este con segunda vez ya ha venido. También la ha maltratado la casa, todo. También te ha dejado huecos, ¿no? Sí, la otra vez. Esta es la segunda vez ya. ¿Por qué? Por el conejo ha sido todo. La vivienda de Triple I y Asteras, ubicada en la manzana Efelote 5, del asentamiento humano Bello Amanecer, propiedad de la primera de los afectados, fue también seriamente dañada. Los hermanos refieren que no es la primera vez que el iracundo sujeto agrede de esta forma su integridad. No tiene ni pruebas, nada, y ha venido a golpearlo. Ha venido a golpear a mí y a mi hermano. También tu casa la ha dañado, ¿no? No es mi casa, es de mi prima. Claro, pero tú vives ahí. Sí, vivo ahí con mi hermano. Le ha dado también acá en la espalda una piedraza también, la ha roto, la columna. Sí, de la otra vez. Esta es la segunda vez que ha venido, Aredir. Así mismo, los hermanos refieren que no conocen al sujeto, a pesar de ser su vecino y que no tendría motivo alguno para esta reacción de su parte. Los hermanos temen por sus vidas, ya que puede volver a dañarlos más seriamente. Yo eso, primero rompió su rancho, allá arriba lo rompió todito. Y después vino a romper acá. Y de ahí vino acá a meter piedras, Fede. Yo salgo, pero yo le digo, ¿qué pasa? Le digo. ¿Por qué me vas a romper acá mi tripulado? Y agarré, reclamé, comenzó a romper, pero tiré más piedras, le digo. Esta vez sí fue por las puras. Por las puras vine acá. Y ahora está que te reclamas de poner. Otra vez. Claro, o sea, la primera vez vino por las puras, Fede. Agarré, estaba casi escándalo y vine y rompe mi tripulado por las puras. Yo lo reclamo, ¿o qué tienes que romper mi tripulado? Lo digo, un tripulado mío, lo digo, me ha costado. No, que esto que el otro viene acusando, Fede, con su conejo, que dice que él agarró su conejo. Vine a acusarme, Fede, está que me acusa por las puras, Fede. Y la seguida a veces ha venido, yo justo me estoy bañando, no me dejo ni bañarme, me estoy bañando, enjabonándome todo ahí. Y cuando veo que escucho, suena, Fede, lo digo, hermana, ¿qué pasa? Y lo veo, hermana, que discute con el hombre, Fede. Antes de acá, Liz, que cosa, que la agarró de vuelta, me vine a acusar con su conejo de vuelta. Ya, pues, ya agarrado, como se llama, pues, esta vez he salido. Pero, ¿qué te dijo un paroleo? Que vienes acá, tú vienes siempre a hacer escándalo acá a mi casa, que yo te debo algo, que cosa. Y vine a acusarme con su conejo, que dice que yo la agarró de vuelta, pues. Ya, pues, ya agarrado, esta vez me metí piedra, pues. Ya, pues, el conejo se te salió, ya está en mi tierra. También acá en la espalda, una piedraza también la ha roto. Ya, pues, ya está en mi tierra. Ya, pues, ya está en mi tierra.